hola hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal cocina fina te saluda evelyn ulloa y la receta del día de hoy hoy vamos a preparar comida italiana pollo marsala esta receta es súper rápida y con ingredientes que tenemos en casa empezamos con el paso a paso bueno para hacer este pollo marsala necesitas por supuesto pechugas aquí tengo cuatro pechugas pero algunas estaban muy grandes entonces las corte en forma de mariposa ahora con papel encerado o puedes ocupar también plástico vamos a darle unos golpecitos y esto va a ayudar a que el pollo te quede bien suave y tierno y se cocine parejo y se queda así de este grosor más o menos como media pulgada voy a ponerle pimienta fresca la pimienta es opcional si no le quieres poner pimienta no le pongas y sal vamos a hacer lo mismo a ambos lados lo siguiente que voy a hacer aquí tengo tres cuartos de taza de harina todo uso le voy a agregar un poquito de sal voy a revolver y voy a poner el pollo en la harina le voy a quitar el exceso y lo apartamos en una bandeja recuerda que la receta estará disponible con todas las cantidades en la descripción del vídeo en un sartén a temperatura medio alta voy a agregar aceite de canola o puedes usar aceite de vegetal y voy a empezar a cocinar mis pechugas de pollo voy a cocinarla por alrededor de unos tres minutos a ambos lados porque en la salsa se va a terminar de cocinar y no lo vamos a cargar mucho solo le voy a poner tres piezas para que se pueda cocinar y dorar parejo cuando ya lo terminamos de cocinar vamos a reservarlo en una bandeja con papel y cuando terminamos de cocinar nuestro pollo voy a empezar a cocinar los champiñones aquí tengo 8 onzas de champiñones cortadas en láminas bien finas y el tipo de champiñón que estoy usando es de los creminis en el mismo sartén lo vamos a cocinar porque necesitamos todo lo pegadito del sartén para poder hacer nuestra salsa vamos a sofreírlos un poquito hasta que suelten el agua siempre a temperatura medio alta si necesitas agregar aceite puedes hacerlo porque el champiñón absorbe bastante aceite y una vez que ya los champiñones soltaron un poquito de agua y están un poquito doraditos voy a agregar la cebolla que tengo cebolla la mitad de una cebolla puede ser morada o blanca un diente de ajo bien picadito una cucharadita de orégano seco una cucharada de pasta de tomate y una cucharada de harina harina de la normal todo uso y todo esto lo vamos a revolver hasta conseguir que la harina se cocine más o menos toma como unos 5 minutos y una vez que ya se cocinaron los champiñones voy a rectificar de sal vamos a poner un poquito de sal y pimienta al gusto ahora voy a ponerle el vino marsala este es el vino marsala si no tienes marsala puedes usar vino rojo pero del que sea dulce porque el vino marsala es dulce voy a agregar una taza de vino marsala si necesitas agregar más si lo quieres con más líquido puedes hacerlo una taza de caldo de pollo deja menos comentarios si quieres aprender a hacer caldo de pollo desde cero y yo puedo hacer un vídeo para que aprendas a hacerlo porque casi todas mis recetas llevan caldo de pollo vamos a revolver y vamos a esperar que suelte el hervor y que se evapore un poco el vino esto no te vas a ver a vino cuando ya se evapora el alcohol no tiene nada de sabor de alcohol y cuando mi salsa empieza a espesar miren ya empezó a espesar por la harina que se le puso y también el vino eso ayuda a que se espese voy a agregarle un limón completo estoy usando limón del amarillo o puedes usar del verde tres cucharadas de mantequilla sin sal y la temperatura aquí la tengo medio bajita si ponemos la temperatura muy alta la mantequilla se va a desbaratar y no va a hacer su función lo que queremos es que la salsa nos quede espesa y la mantequilla va a ayudar a terminar de hacer el trabajo vamos a esperar que se derrita y como les digo la temperatura medio baja cuando ya la mantequilla ya se derritió ahora vamos a agregar el pollo que cocinamos temprano en nuestra salsa y con una cucharita vamos a empezar a ponerle la salsita arriba para que vaya cogiendo un poquito de sabor miren qué delicia y está riquísimo ya lo provee ya está delicioso esta receta pollo marsala la puedes acompañar con un puré de papa aquí te voy a dejar el enlace yo tengo una receta de puré de papa con espaguetis con vegetales con lo que tú quieras lo que tengas disponible y en esta salsita lo vamos a dejar más o menos unos cinco minutos voy a agregar también un poquito de perejil para darle un poquito de sabor y siempre las hierbitas se le agregan al final para que no pierdan su color ni su esencia y ya nuestro pollo marsala ya está miren cómo quedó la salsa de espesita y está listo para comer y para emplatarlo enseguida les enseño el plato final amigos así hemos llegado al final de este vídeo coméntame en la cajita de comentarios qué tal te pareció esta receta y si ya conocías de ella regálame un dedito arriba si te gustó la receta te invito a suscribirte a mi canal activa la campanita y así no te perderás ninguno de mis vídeos nuevos nos vemos la próxima semana que tengas bendecido día hasta la próxima